Sabor Seguimos Seguimos avanzando A paso firme ¿Por qué no tenemos Por qué parar la morgue? Esto es tu más vida nacional La sensibilidad Papi, mi reto Y perdón si siempre Son los primeros Ay, ay, ay Me disculpa Eso sí No puedo conseguir Y que tu mirada Cómo me tengo en ti Por favor, es tu lado Por eso mi propia Cómo me voy a ir Pachando a tu lado Toda la mano en el germano Sabemos lo que he sufrido Cuando me alejé de ti Cómo conseguí Estar lejos Prefiero estar lejos Y no contigo llorando Prefiero estar lejos Y no me voy a ir Pachando a tu lado Prefiero estar lejos Y no contigo llorando Mira cómo baila 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 Ahí somos los pasajitos Venga, venga, venga Qué rico Que rico, que rico, el nivel como menos el gorro, alivando vasos, aquí estamos compartiendo tus pan, que rico, que bonito, el rico lo cante con la señora, los santos, quienes son confianza para los santos. Yo sé que tenía nalgas para tener así, pero no todas las palabras, corazón, mire de aquí vivo, Me he hecho el volado para no durmejaner, para ver lo que he sufrido, cuando me lajeté de ti. Polizó, prefiero estar en el corazón, alegro a la casa. Prefiero estar en el corazón, alegro a la comer, prefiero estar en el corazón, alegro a la Si no estamos con tu miedo, está lejos y no conmigo durando Y los brazos arriba, eso, brazos arriba, eso, brazos arriba, eso Y eso, pa' ese amigo, pa' que morirlo, que se mueran de media noche más No tenemos por qué, por qué pedir algo Prefiero estar lejos, y no conmigo durando Prefiero estar lejos, y no conmigo durando No hay que rijo, no hay que rijo, pero quiero que rijo Esa es su mano internacional, pasadísima Patrimonio, aprenderos donde vayamos mi amor Así que es muy grande mala Y no tenemos por qué parar ¡Exacto! Esto es que va a pasar Patrimonio Y el pasante ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Es hermosa mañana tarde! ¡La orientación se les va con emoción! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!